La historia de Paula Bueno, hoy nos encontramos en la ciudad de La Paz para conocer la historia de Paula una chica que les va a contar su historia ¿Me pueden seguir? ¡Paulita! ¿Qué tal mi amor? Hola querida ¿Cómo estás? Bien, bien Me casoteaste haciendo pizza querida Sí Gracias porque yo ya estoy y te voy a contar a la gente que Paulita está de resaca porque anoche se hizo la viva Tenía que ir a sacarse una foto y no fuera ¡La perra! Bueno, pero hoy estamos igual encarando igual Por eso y acá estamos ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres hacer una pizza? Para compartirte como venías vos Tipo a cámara abierta, viste Claro Te sale vida, te cae cualquier día Y nada, te voy a hacer una pizza y nos vamos a comenzar un rato Sí, por supuesto ¿Quieres picar la bola de cebolla? No, porque si no me pongo a llorar Escuchame Sí ¿Laciste acá? No, soy de Argentina ¡Ay! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo que no siento tu edad? Sí, boludo Evitado Evitado No, conchi Soy de Argentina Sí, sí Me vine hace... Bueno, por empezar, estás argentina ¿Qué parte de Argentina? De Quimes Ah, yo conozco a quién ¿Conocés? Por supuesto amor, yo viví 17 años Bueno, soy de ahí Este, bueno y... ¿Te ayudo mientras vos contaste? Dale ¿Cuál es la cita? ¿Cómo viniste? Me vine con mis viejas porque mis viejas se querían volver porque yo soy urugazo Y bueno, ahí me trajeron de rastro ¿Qué edad tenías? Y nueve, tendría nueve o diez Ah, ¿fuiste a la escuela allá entonces? Sí, 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 fui pero tuve que terminar acá y se me re complicó porque era nada que ver la escuela de acá con la escuela de allá Nena, y allá vos de repente ya tenías invenciones de homosexuales de ya eras travestita ¿Cómo eras? Ya eras ahorita de chiquita Tu niñez... Claro Cuando me vine, me vine con... con un deseo de... de comerme guchanita ¿Sufrías bullying en la escuela? Sí, sufría, sí ¡Anda! Sí En la escuela, en todos lados porque una, viste cuando una... ¿Se te notaba? Sí, se me renotaba Siempre se me notó Como la mayoría de nosotras Sí, ya como que ya no traemos genética Sí, viste que nuestros viejos ya se dan cuenta de que una... ¿Esto te gusta finito? Me gusta bien chiquitito Ah, bueno ¿Solo esto te gusta chiquito, no? Solo eso, por ahora sí No se puede decir Se puede decir todo lo que quiera Al público le gusta la gente Bueno Al público le gusta todo Todo le encanta a todo Al público Bueno, seguí con tu historia contándote la hija Bueno Y bueno, nos vinimos para acá mis viejos se separaron y tuve que llegar a salir a trabajar en la calle ¿Qué edad tenías ahí? Y tendría 13 Ah, tan chiquita Tan chiquita Tan chiquita Empecé trabajando ahí en Garzón con Nicol Ah, la verdad que la conocía Nicol La conocía ayer Sí, sí, sí Tremendo con el paso tenía Bueno, ella fue la que me sacó y ahí hicimos una amistad y así fui empezando a trabajar y me empecé a mandarme sola Ayudar a una jovencita ¿Cómo se preparó salir a los 13 años a la calle? Porque me imagino que a esa edad tendrías que estar en la secundaria de repente haciendo Sí, lo que pasa El problema que tuve fue ese con el tema de la cédula porque hay tanta viste la burocracia dije a mi mamá que ahora te dan tan, nos ayudan me sacaron la cédula uruguaya pero antes con el TNI argentino no podías ir a estudiar a otro lugar tenías que tener una cédula en la escuela no tuve problema entonces no pude estudiar nada ¿entendés? Cuando saliste a prostituirte ¿ya habías tenido relaciones sexuales antes? Sí, ya había tenido Ah, sí ¿Tan chica pausa? Ya vine a Buenos Aires yo, querida Tan chiquita Si Pero bueno ¿Está propia? ¿Está propia? Sí, claro Claro, sí por suerte sí Bueno, vamos a seguir con la historia mientras yo corto el moroncito ¿Qué más querés saber? Bueno, me estás contando que a los 13 años empezaste a changar acá te conocías a esta chica con Nicole con Nicole con Paz Descanse Hicimos una amistad y ella me empezó a enseñar ella me empezó a decir trabajar ayudar a tus amigas otras cosas y así la fui llevando hasta que después viste, te cuisiás con la plata y ya después seguís y seguís ¿Qué edad tenés ahora? Ahora tengo 28 Ya soy una guacha Bueno a ver temas parejas temas parejas acá acá tengo y la anterior la anterior fue una pareja muy complicada porque por etapas de la vida de drogas y de cosas raras este estuve 8 años en pareja y tan con esa persona no terminamos bien porque el tipo me robaba para robarse y yo iba a trabajar y el otro día me robaba y siempre tuvieron fue una relación horrible o sea fue dolorosa y tal la pasé hace como 6 años que yo no lo veo por suerte y ahora estoy en pareja hace un año y medio con un año y más y estoy bien tranquilo Vivo sola ahora está mi hermana que se vino por acá este ¿Mascotas no tenés? Mascotas no tengo me gusta mucho las mascotas ¿Pero? Quiero un gato ¿a quién no puede agregar un gato? Por supuesto mi amor mi gato está embarazada claro este si claro que quiero bueno a ver acá te termine a ver como continuas ahora vamos a poner en la hallita si primero tenes que hay que prenderla ah no yo me meto no soy la cocinera y me meto no pero primero no tenes que prender ah si crudo no lo vamos a comer bueno a ver que más podemos hablar no sé lo que quiera bueno estás en pareja te sentís bien estoy en pareja me siento bien estuve muy feliz estuve trabajando para el MIDE no levantaste el trabajo no lo soportaste no lo soporté ya te lo digo si alguien ve esto si lo hago muchísimo va a ponerse las pilas hasta lo van a ver en el MIDE por todos lados amor los malos tratos es un desastre anda anda a contar bueno no lo que pasaba era eso de que este había un encargado que este era muy prepotente viste no te hablaba te trataba mal te basuleaba te trataba como si fueras cualquier cosa este y bueno y lo plantee con los porque es psicóloga y asistentes sociales estoy como acompañante social lo plantee pero ninguno resultó que hizo nada el tipo siguió maltrató a todas no fue solamente conmigo fue con todas este y bueno yo dije esto no va mas porque a mi no me van a maltratar yo fui a trabajar no fui a que me tratara mal y cuantos años cuantos duraste? tres veces era por ocho y aguanté tres el primer mes bárbaro si te estas conociendo viste conoce gente nueva que para mi era nuevo porque yo nunca me había encontrado es decir gente desconocida si el trabajo rutinario de día claro la verdad que me gusto mucho estuvo buena la propuesta la experiencia o sea de adentro tuve malos tratos no me gusto para nada me quejé hice la denuncia correspondiente fui entregué mi uniforme y me pedí la denuncia a la que hablarlo porque si termines se incluye quieren incluir a personas trans y terminan discriminando dentro de la vida si no se si la palabra es discriminar porque el hombre era con todas no era por amigo no era por afición ya el tipo es así ya el tipo era así pero bueno supone que un programa de avistado como es el cual trabaja en el MIDE que te supone que te van a ayudar la verdad que la pasé muy mal tenia que haber un asesoramiento de investigar a las personas bien eso si eso tendrian que este como es que me dijiste eso un asesoramiento si claro no tener una supervisación continua porque claro mire el tuquito y despues seguimos charlando bueno recien arranca recien arranca recien estamos este citando si por freir si freir bueno despues continuamos dale a nadie de cagar a nadie yo vive con ella no tengo nada que decir no yo la conozco lo que pasa es que cuando la estaba ya viste se me enganchó después en la pasta yo la abrí porque yo ya estaba recuperándome si es cierto pero no la cambió igual como amiga a mi me dolió verla así porque nunca ella fue la que me dio pila a mi para salir entende yo ahora porque el mal avión que tengo es mio pero gané yo trabajando pero claro antes no teníamos nada mi vieja estaba sin laburo entende yo tenía que darles de comer a mis hermanos yo no podía quedarme el brazo cruzado a mi me importaba el pito entende y mentía porque a mi madre le mentía vos sabés que yo le decía ella me decía a donde sacas la plata le digo a los niños esto lo otro lo que nos pasa a todas porque en realidad en algún momento nos pasó te obligan a mentir yo soy un pensado nunca preguntes porque a veces preguntas cosas que obligas a la persona a mentir claro entonces viste no es bueno si es cierto de quien estaban hablando de Nicole una amiga que ya no estaba y después la que te inició bueno recuerdo en el tango siempre la recuerdo si pero en ese momento lo necesité y me ayudó y muy 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 bueno y está bárbaro que la recuerdes claro obviamente voy a ver tu pito vale después no nos desfilás ese modelito te lo desfilás andale con ustedes Paula a ver si vamos a seguir con la etapa de la masa si vamos a seguir con la etapa de la masa porque si no no vamos a comer una pizza nunca pero también quería preguntarte si una cosa estuve escuchando la cantidad de problemas que tuviste para estudiar por tener la documentación argentina y una cantidad de cosas si ahora el MIRES tiene un programa de estudio que te pagan por ir a estudiar si y lo ofrecieron y sería interesante si estaría bueno o sea más allá del trabajo que ejerces la profesión más vieja del mundo si claro todo tiene un momento en la vida y es bueno estar preparándose sobre todo cuando sos tan joven prepararte porque tenés capacitación tenés hacés los seis años de escuela en un año tenés el secretario pero decía que podés capacitarte en no sé en lo que te guste si y creo que eso sería interesante a mi me parece que sería bueno para vos una cosa así si lo que pasa es que ya me disolucioné mucho con el tema del MIRES viste te bajan una cosa y te saltan diciendo otra bueno pero eso hay que denunciarlo y esto hay que hacerlo esto señor Daniel Olesker como se lo dije ya una vez la cara de MIRES es el personal que tiene y el personal que tiene no está capacitado como para tratar con determinado tipo de público aún continúa habiendo discriminación solapada y usted me conoce y sabe que yo no ando con caca para decir Carolina es verdad mirá yo te voy a contar una cosa yo en un momento llegué y dije esta gente es acompañante social porque no podía creer que una acompañante social está para apoyarte y más cuando ves un programa donde te ofrecen contención que te van a preparar inserción como vos decís inserción también que la idea era esa como vos me acabas de decir los años se le van a una viste y la idea era esa poder tener es que debería debería de haber hasta un asesor de vestuario por la simple y sencilla razón de que por más de que se llenen la boca diciendo de que hoy tenemos derechos y no se que y no se cuanto los derechos son para las personas mujeres grandes como yo que no tienen más posibilidades de salir a trabajar a la calle es cierto si porque lo que ganas en una semana en la calle no lo ganas en un mes trabajando en un trabajo común es cierto acá tienen que pasar por lo menos tres generaciones para que de ahí en adelante recién se nos comience a aceptar como tales porque si tú siendo joven así como sos vas y pediste trabajo en una panadería no te lo dan en el momento que te lo vean por más documento de mujer que tenga y eso es una realidad de que la gente el mundo tiene que saberlo si es verdad es verdad yo estoy de acuerdo y la verdad que estaría bueno que esto se difunde y que preste más atención en realidad la gente que pone porque realmente uno no encuentra ningún apoyo yo sinceramente no lo encontré si me interesa eso de poder estudiar y como decís vos poder ser hay muchos estudios yo no sé pero podes hacer computación, costura, carpintería bueno tengo un oficio que es costura lo que fue yo trabajaba con mi abuela que es una amiga de la casa porque veía noches cosiendo con mi mamá que tenía un taller acá bueno eso es importantísimo vos me sentas en una máquina a mí pero el tema es que había un programa en el Mides que se llamaba proyecto personal ese programa ellos te daban una ayuda por si vos tenías un proyecto y mi proyecto era poder tener un tallercito porque como tengo el oficio ellos supuestamente te ayudaban con un préstamo para que te compraran las máquinas y que tampoco se dio porque no tuve ninguna respuesta de nada lo hablé, pregunté me moví para acá, me moví para allá y nunca tuve una respuesta de nada eso, falta de respuesta a ver quiénes son los responsables quién se hace cargo de todo esto porque desgraciadamente todo esto cae sobre la cabeza del ministro y el ministro es una excelentísima persona que no merece que estén pasando estas cosas a ver quién es el responsable dónde está el dinero que se supone que se iba a poner a trabajar para este, para ese tipo de proyecto que esta chica está planteando y como ese muchos otros más sí, bueno yo en realidad no puedo hacer nada yo qué sé cuento lo que me pasó realmente que si se ayuda para que alguien se ponga las pilas como decís vos algún político que bueno que ponga gente que realmente ayude a las personas porque yo la verdad no lo conté no lo conté es así es barba bueno, yo estamos me parece barba lo que una travesti que por lo menos te ponga la cara y te diga mira las cosas son así y ayude y diga en la cámara lo que hay que decirle a los políticos porque nosotros no somos bichos somos personas ¿entendemos? sí, los políticos por lo general se acuerdan de nosotros ahora en las elecciones hay una cosa que reconocer que gracias al frente amplio estamos hoy como estamos porque yo hablé con otros políticos de otros partidos tradicionales y ninguno se jugó la camiseta todos se lavaron las manos o sea que todo lo que tenemos así como estamos comentando lo malo también está lo bueno la inserción laboral que en algunos casos se da en otros no por otro lado tenemos nuestros cambios de género de registro nuestros documentos nuestra posibilidad de elección de vida que eso es importantísimo es cierto si es verdad eso yo que se a mi el frente yo creo que a mi bueno tabaré ahora que esperemos que sea nuestro ganador este nos ha ayudado mucho cierto hemos podido trabajar tranquila nos ha ayudado un montón tengo una tarjeta de Mides que también cuento lo bueno porque es de o sea yo no es que estoy eh criticando al Mides yo critico el programa ese tal cual te lo digo Uruguay trabaja yo no tengo nada contra el Mides tengo contra esa persona esas personas Daniel el apellido si no me acuerdo el apellido se llama Daniel este de acá de La Paz este y es con las personas en realidad que tienen que poner como dijo Julien gente que realmente se esté calificada para ser acompañante social para escuchar un programa de educación para la inserción laboral de los distintos tipos y clases de personas que existimos eso es lo más importante no se puede dar cargo a Don Juan de los Palotes para que venga a maltratar a las personas y como está contando esta chica le tire la comida arriba de una mesa y le diga toman coman ahí pero que son bichos y se supone que somos un programa que está hecho por un ministerio y que se supone que es para ayuda y para educar a las personas donde está la educación de esa persona que le tira la comida en la cara a sus compañeros de trabajo porque puede haber tenido un pequeño puesto un poquito más alto del que tenía esta chica si es verdad y bueno y yo me venía yo a mí me yo sufrí porque yo era la primera vez que yo me salía a trabajar a conocer gente que me sirvió mucho me sirvió mucho para mí en lo personal porque hasta mi mamá siempre me decía vos te discriminas sola te encerrás tenés que salir salí a buscar trabajo salí a a hacer bueno ahí está ahí este y tomé la decisión y dije bueno lo voy a hacer y por un lado divino pero bueno por otro es como decíamos recién no es todo malo tampoco yo no tengo nada en contra del MIDE sino contra esa persona de ese mismo de ese programa este pero a mí el MIDE me ha dado la tarjeta me ha ayudado mucho me han ayudado con la identidad este pero cambiaste la cédula si todavía ya tengo lo que soy argentina tengo que inscribirme en el registro de uruguayos que ya lo hice y ahora estoy esperando la partida para poder irme y sacar la cédula ya con eso ya voy y me saco la cédula con el cambio de nombre sobre todo y tienen la doble posibilidad porque las argentinas tienen algo a favor que no tenemos nosotras y lo digo porque tengo amigas argentinas viviendo en Europa que en los consulados argentinos de Europa ellas pueden hacer su cambio de género y registro cosa que no ocurre con nosotras las uruguayas acá que acá si tenemos cambio de género y registro pero vamos a un juicio es una jueza la que dictamina si podemos o no podemos con los testigos que llevamos y las preguntas que te hacen son bastante candentes si bueno yo esa tapa ya la pasé bueno todavía no pasé por ese proceso del juicio como el tipo pero si fui con el psicólogo no llevaste los testigos todavía no pasaste por juez no todavía no este pero enseguida tuve la respuesta ya nos presentaste si todo todo si 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 estoy en el último paso vamos a decir y esperar pero digo yo que ahora hay gente gente bien en el estado y va a salir más rápido creo bueno te voy a presentar ella es Noelia mi hermana si pero es para reportaje ella es Juliet divina estamos haciendo un reportaje y criticando las cosas que nos han pasado mal estabas contando de Quilmes y las penubias de las inundaciones que todavía pasan si claro sigue pasando ella también es Argentina y bueno como te contaba nos vinimos para acá con nuestros padres y bueno y acá seguimos Divina Rankys y tal como ya te conté con todas esas historias bueno dejá relajar a tu hermana que acaba de llegar bueno llegó la pizza llegó la pizza a Taquemos a Taquemos a Taquemos a Taquemos a Taquemos a Taquemos acabamos de comer estamos comiendo y seguís cocinando y llegó tu hermana de un paseo presentale al público a tu hermana de donde fue paseada bueno ella es mi hermana divina ella es la más chica bueno tengo otro más chico pero Taquemos ella no está pero ella que es la más chica y somos muy compinches muy amigas muy compañeras y bueno decimos a ver a ver para que no se sienta tan cohibida la chica como se llama como se llama tu hermana Noelia hola Noelia ella es la más chica yo estuve acá cuando vos cumpliste 15 años te acuerdas? si, si me acuerdo como pasaste los 15 años? mal porque estabas vos a la mente y estabas diciendo el regalo que yo te hice y todavía lo tenes guardado si, esta bueno si el otro día hablamos con mi hermana que estaba mostrandole las cosas y tenia todas las cosas guardadas verdad? vos tambien naciste en Argentina o algo? si, nací en Argentina en Avellaneda ah, ella no nació no vivió en Quilmes ah si claro? si, viví en Quilmes si claro, pero ella nació en otro lugar y contame ella de chica Paula si, tenia inclinaciones así de vos se daban cuenta las familias claro, vos eras muy chiquita pero ella era muy chiquita pero a ver con Santa Parque se daban cuenta si porque mi padre la anotó para jugar al fútbol y le tiraban la pelota y ella estaba ahhh y además después cuando yo era más grandecita tenía como 14 años o 15 mi hermana ya era más grande viste mi hermana mayor que se llamaba María si no, y tenía ropa pollera y todo y ella esperaba que se fumiera y le robaba toda la ropa pero se vestía de mujer de hombre no, no de hombre se hacía varón y de noche se perdía pero yo me digo en el ambiente familiar ella se vestía de mujer o no? no, no y vos como sabías eso? vos como sabías? vos como sabías? vos nunca lo habías visto? no, yo no aparte yo que se a veces hay que aceptar como la persona es porque hay familia por ejemplo a ella le tocó que ella por ejemplo la familia la aceptó tal como era le costó a mi madre muchísimo a nosotros también claro nos costó muchísimo pero hay otras familias que tienen así persona trasexual mi caso es así trasexual que no que no que lo rechazan viste lo dejan en la calle y ahí es cuando se mete el ladrón cualquier cosa y después la gente dice ah viste que por ser eso no es porque la familia lo deja solo de lado porque si le dieron una mano capaz que ese es mi caso yo cuando tenía 15 años que mi familia descubrió que yo era lo que soy me echaron a la mierda bueno ya en el capítulo 6 pueden saber mi vida digo así que acá tenés una persona que ha vivido esas cosas y que bueno que digo que dentro de la familia haya sido todo aceptado menos el capítulo que no sé si querés hablar no importa que fue de que nombraste a tu padre porque tu padre nunca estuvo presente acá en la conversación bueno lo dejamos de lado mi padre es un mamarracho no existe mi padre por eso ahí va así de frente lo dejamos lo barremos como basura si por culpa de mi padre fue que mi hermana tuvo que salir a changar pagarnos de comer porque si mi padre no le hubiese vendido las cosas a mi madre no le hubiese cagado a papá le hubiese luchado por la familia y ella no hubiese tenido que salir a changar y tan jovencita porque ella hoy contaba a los 13 años creo si a los 13 es increíble y aparte hay travestis que no lo hacen como ella porque por ejemplo hay travestis que se hacen eso tienen todo en la casa si y salen a prostituirse porque les gusta y porque para la droga si claro pero mi hermana siempre ayudaba a mi familia yo siempre estuve muy agradecida yo estudiaba la plata que mi hermana trabajaba y comía la plata que mi hermana trabajaba pero era todo sabido en la familia del dinero que ella nosotros no los más chicos mi hermano Santiago yo no sabía ella no decía que trabajaba en una empresa no se que no se cuanto y mi madre si sabía mi madre varias veces nos acostábamos de noche sin tener nada y esperábamos que mi hermana nos acostábamos esperando que mi hermana llegara para poder comprar algo para comer y llegaba mi hermana y todos saltábamos de la cama y ahí llegó la Paula llegó la Paula si lo que pasa que era el momento difícil y que tal mi madre tenía trabajo como yo te contaba hoy y yo mi familia está primero siempre viste y si me dan el lugar de que ellos me quieran es por eso porque también siempre los ayudé viste yo era la plata para la casa y bueno y hoy por hoy que están todos grandes como yo te contaba si hoy por hoy me compro mis cosas que son mías por más poquitas que sean si un día yo le dije a ella porque ella compraba ella gastaba por gracia mil pesos trabajando y venía y le gastaba todo no se compraba nunca pero ni un calzón para ella y ahora grande yo un día me dijo que se iba a juntar con un muchacho y yo le dije que era la oportunidad que ella se pensara en ella ya había pasado como 15 años más o menos que ella trabajaba y nunca se había comprado nada para ella y todo lo que tenía era porque o le regalaban o le pasaban o pero ella nunca se compró nada para ella todo era para nosotros para estudiar para trabajar para el boleto para la casa para la comida siempre bueno por eso pasaron 15 años exactamente lo dijo porque empezaste a los 13 más 15 28 y ahora tú estás viviendo acá con ella ella me contaba que hace dos días y pero como supones que va a ser la relación de ahora en más yo con hermana tengo una relación muy especial aparte de ser hermana somos muy amigas somos muy amigas somos muy confiantes nos contamos todo igual si no tenemos que putear agarrar una trompada nos puteamos y nos agarramos trompada pero a los 5 minutos o 10 ya está todo bien y no es para acá y Paula para allá y aunque estemos en la familia todos los hermanos peleados ponerle una suposición o todos bien cuando a uno le pasa algo estamos todos los hermanos siempre yo cuando le pasa algo a mi hermana yo me muero si le pasa algo a mi hermana pero yo cuando a mi me pasa algo yo la primera que llamo es a ella y cuando a ella le pasa algo seré la última que llamo pero está con ella mirá que bien nosotras tenemos una amistad muy grande con mi hermana yo la quiero mucho a mi hermana me alegro ¿se pueden dar un beso para la cámara? no un abrazo un abrazo de hermanas bien viste que te costaba pero no es nada del otro mundo claro lo que pasa es que claro viste a veces como hablar de cosas así ¿no? nos trae como recuerdos viejos si ah si se remueven heridas se te queda algo acá claro si quita viste amor no somos ni la primera ni la última somos todas las últimas o sea todas lo pasamos pero está una de una manera otras de otra algunas cosas mejor otras cosas peor claro si había una parte de la vida de mi hermana que a mi no me gustó para nada había una parte de la vida de mi hermana que a mi no me gustó para nada que fue cuando ella se ella se fumaba porre y eso viste si pero a eso lo dejamos mejor ¿te producís para tu cierre? si, obvio a ver mostrarle al público su modelito los tacos bueno ya comimos comimos la pizza chuméaste mi vida ahora bueno te toca la despedida bueno justamente y como es la despedida yo quiero que vos dejes un mensaje importante porque no te olvides que detrás de esta cámara no estoy yo hay millones de ojos mirándote así que dejale un mensaje a todas las personas sobre todo a las chicas trans jovencitas que recién empiezan y que están viviendo en un mundo que no viviste tu con la edad que tienen ellas ni yo ¿qué te gustaría decirles? me gustaría decirles que estudien que no solamente la calle es la única opción que tenemos que tenemos que hay que pelearla siempre y ta eso hay que salir adelante con una y ta nadie te va a dar nada tenés que salir solo por tus propios medios tenés que conseguirlo eso amor y vos bueno y que esperas para tu futuro que te gustaría para mi futuro me gustaría tantas cosas mi amor no sé espero poder estudiar algo a ver si puedo solucionar con todo esto que habíamos hablado levantar tu casa si estoy en eso bueno por eso muchas cosas no solo estudiar si claro no aparte comprarme las cosas de la casa y las estoy arreglando y seguir con mis planes seguir para adelante y lo malo lo que pasó bueno pasado muy bien ahora te voy a dar agradecimiento especial cuando pasemos a la despedida final bueno realmente contenta porque al final yo te quería entrevistar y viste que entre una cosa y otra se terminó dando cuando menos lo pensábamos así que de corazón muy contenta para mi 16 capítulo de Transur que justamente vino la señora Julián también muy agradecida por lo que fui tratada en este video en la tarde tengo unas portas abiertas cuando quieran yo les dejo a vos que hayas pensado en vivir que sabés que tenemos trans una historia que contarnos exactamente y bueno y tratar de que las personas que ven esto y las trans que vean esto piensen un poco para las jóvenes que nosotros ya soltamos acá tenemos somos tres generaciones distintas les voy a contar a la gente porque somos tres tigres y no es eso de tres tristes tigres 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 porque conocen un tigre del 62 tenemos un tigre del 74 y tenemos un tigre del 86 yo soy de madera y yo soy de fuego yo soy de agua dicen que es la más tranquila entonces sería que esta me prende fuego porque yo soy la otra no te hago y vos me apagas mejor imposible nos apagas las dos muy rica la pizza bueno para nosotros chicas muy bien la familia tu pareja aunque no quieras salir en camaras pero esta asustado si también es muy rica y es un sostén para ti también si si yo bueno es mi compañero yo es con el que estoy todos los días y bueno te sentís bien nos queremos estamos bien y bueno ¿puedo pedir un aplauso? si claro aplausos 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 y a la camarógrafa ah y a la señora camarógrafa un beso un beso chao aplausos un beso un beso